El jefe del IPD local, Benjamín Galloso, sigue en compás de espera. Hace algunas horas la comitiva de los Juegos Bolivarianos inspeccionó la piscina olímpica y se necesita lo antes posible el funcionamiento de esta, para lo cual se espera la estación subterránea trifásica. Ya ayer el señor Bosa, casualmente de la misma piscina, le recordé nuestro pedido del grupo de la subestación eléctrica, la misma que él me ha manifestado, que está aproximadamente en 250.000 soles y que ya prácticamente está adquiriendo, o sea, es un motor que existe en el mercado y es cuestión de trasladarlo y ponerlo, o sea que no tenemos ningún problema. Hace algunos días llegaron de la capital los técnicos especialistas y de todas maneras la piscina urge de ciertas modificaciones. Los podios de donde se lanzan los nadadores van a tener unos 15 o 20 centímetros más alto para que puedan tener la altura necesaria para el lanzamiento y lo mismo que las líneas de donde nadan los atletas, o sea, digamos los nadadores, van a ser un poquito, se les va a pintar con pintura epóxica, para hacerlas más delgaditas porque están muy anchas. Este lugar remodelado hace algún tiempo luce bien por fuera, pero se necesita que todo marche bien y presente las condiciones adecuadas por el bien de nuestros deportistas. ¿Y cuándo ya los nadadores, digamos, pueden entrenar, hacer uso? Eso es un poquito, no lo podría decir, a mí me gustaría hacer un campeonato antes de que se pudiera, pero no te puedo asegurar porque hasta que no tenga yo asegurado el grupo electrógeno o en su defecto, digamos, una conexión permanente, no los podría dejar entrar porque sería incorrecto. Gracias. 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 Gracias.